A media sesión tenemos al IBEX 35 claramente por debajo de los 10.000 puntos, nivel sobre el que cerró el viernes pasado cayendo ligeramente en torno a medio punto porcentual y cotizando en torno a los 9.980 puntos. Eso sí, los expertos de Bolsamanía avisan, el IBEX 35 ha hecho muy buena figura técnica que tiene un objetivo mínimo teórico en los 11.500 puntos, pero en el camino hacia ese objetivo el IBEX se va a encontrar con muchos obstáculos esta semana, la mayoría de los cuales se agrupan en lo que los analistas ya llaman supermiércoles. El miércoles, en primer lugar, decisión de la Reserva Federal en materia de tipos, todo indica que va a haber una subida en los tipos de interés, pero habrá que ver cuál es el impacto de esta subida en las bolsas y también cuál es el impacto de las palabras de Janet Yellen. La semana pasada Mario Draghi ya dio un discurso hablando de la normalización de la política monetaria y parece que aquí se reducen las divergencias entre la política monetaria de la zona euro y la política monetaria al otro lado del Atlántico, pero habrá que analizar el discurso de Yellen y ver hasta qué punto se va concretando esa idea de tres subidas de tipos de interés por parte de la FED a lo largo de este año. Segunda cita importante, también el miércoles tenemos la inauguración del complicado calendario electoral en Europa este año con las elecciones en Holanda. Parece que el partido extremista partido por la libertad se va alejando de ese triunfo que se preveía y parece que ahora se habla de que va a ganar el actual partido en el poder que podría llegar a un acuerdo para formar un gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa también en Holanda y cómo se analiza el resultado de las elecciones y el impacto en los mercados que de momento los expertos dicen que será neutral. Tercera cita importante también el miércoles desde el punto de vista micro tenemos que hablar de los resultados de Inditex importante porque Inditex es uno de los principales blue chips del IBEX 35 y de cómo presente su beneficio dependerá mucho la evolución del IBEX para el miércoles. También esta semana por supuesto muy relevante lo que ocurra con el Brexit. Se habla de que mañana mismo se activará el artículo 50 y entrará, arrancará ese Brexit y todo esto lo que tiene que ver con la semana. En cuanto a la jornada en concreto pocas referencias pero atención porque Mario Draghi vuelve a hablar después de revolucionar los mercados la semana pasada. Vamos a ver si confirma todo ese mensaje que dio en torno a la normalización de la política económica. Hablará a las dos y media hora española.